Continuamos con 11 noticias, emisión estelar, algo que ha tenido muy pendientes a muchos hondureños es saber cuándo se estrena Calle 7, Honduras. Pues ya no tienen que esperar más, le contamos que el programa más esperado por el país se estrena este mismo viernes. Y nuestra compañera Stephanie Savillon nos da a conocer los detalles a continuación. Canal 11, miembro del grupo R-Media, lanza el formato de competencias de mayor audiencia en Latinoamérica. Calle 7, Honduras, la competencia es de verdad. Bueno, trae televisión ya en las internacionales, trae una televisión de alto nivel, producciones que simplemente van a marcar ya la nueva historia y van a dejar la vara en producción de televisión ya bien alta. Ahora va a ser de Calle 7 para arriba. Jóvenes atléticos y con espíritu competitivo miden sus puertas y serán evaluados en destreza, resistencia y precisión al enfrentarse a retos que día a día les desafiarán al extremo. Es un programa familiar muy distinto, ahora son dos grupos enfrentándose en contra a tener un gran premio al final. Contágiate de la adrenalina máxima y conviértete en un competidor más de esta gran producción. ¿Qué mantendrá a todo Honduras pegada a su pantalla de televisión? Este viernes 1 de noviembre a las 6 de la tarde, no te pierdas el estreno en su primera temporada Calle 7, Honduras. La competencia es de verdad. Para 11 Noticias, Stephanie Savillón.